¡Muy buenas nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Esta es la cuarta parte ya de los análisis de victorias de Luffy. Llegamos ya por fin a la cuarta parte y es que Luffy tiene muchísimas peleas y muchísimas victorias. Y estos ya son 4 vídeos de victorias donde puedes llegar a haber hasta 7 yo creo. Además luego también podríamos hacer los análisis de las derrotas de Luffy, que también hay unas cuantas aunque no lo parezca. En el último vídeo de análisis de victorias de Luffy hablamos de su victoria frente a Usopp, una victoria muy dolorosa. Su victoria contra Blueno en la que estrenó su primer Poker Up, el Dear Second. La victoria contra Rob Luchi, una de las mejores peleas de One Piece seguramente, votada por muchísima gente como la mejor. Y que está entre mis preferidas. Y también su victoria contra Gekomoria, que pese a no ser de las más impactantes y increíbles, tuvo algo de emoción cuando apareció Nightmare Luffy. Pero hoy vamos a hablar de otras victorias de Luffy que se dan antes del Time Skip además. Así que nada Nakamas, ya sé que os gusta mucho esta serie, pero tenéis que demostrarlo dejando a todos un buen like y suscribiéndoos para que siga trayéndola. Muchísimas gracias, comencemos. Ya sé que esto no es una victoria como tal, ni es una pelea al uso, pero es que era obligatorio ponerlo aquí y rememorar este momento tan increíble. La pelea entre Luffy y Charles, el Tenryubito, se dio en el archipiélago Sabaody, en la casa de subastas de Doflamingo. Como ya sabéis, Kami había sido capturada, estaba siendo subastada, querían todo el mundo comprarla, estaba su cabeza en venta. Y gracias a que apareció Rayleigh, todo se pudo solucionar de mejor forma. Pero eso no quita que luego Charles, este Tenryubito tan asqueroso y tan odiado por todo seguramente, es más odiado que Akainu. Aunque habría que hacer una comparación a ver quién es más odiado. Pero un personaje de Wano del actual arco también se está ganando ser el más odiado de todos los tiempos de One Piece. Así que molaría hacer una encuesta de los personajes más odiados. Pero bueno, ese vídeo para otro momento. El caso es que Charles dispara a Hachi, así que Luffy se armó de toda su rabia y apareció una épica escena que quedaría grabada en nuestras mentes para siempre. Yo creo que si eres fan de One Piece y cierras los ojos todavía puedes ver esa escena en la que Luffy sube poco a poco los escalones esquivando los disparos de Charles hasta que se acerca y le da un puñetazo monumental que seguramente sea de los puñetazos más recordados de One Piece y que más gusta a la gente. Mi puñetazo favorito por ejemplo de Luffy es contra Bellamy la primera vez, pero bueno, para gusto los colores. El puñetazo de Luffy a Charles es épicamente recordado, todos nos quedamos muy a gusto cuando por fin Luffy puso en su sitio a ese Tenryubito y con todas las consecuencias que eso traía. Es decir, iban a llamar a un almirante a la isla, llegaría Kizaru, finalmente los Mugiwara quedarían separados. Pero bueno, no se puede echar toda la culpa a Luffy ya que ese Tenryubito se lo estaba ganando y aunque fuera muy peligroso lo que Luffy estaba haciendo, ya sabemos que Luffy siempre hace estupideces. Pero bueno, victoria clara de Luffy que fue simplemente un puñetazo y ya está, pero había que comentarlo. Y aunque mucha gente lo piense, Luffy no mató al Tenryubito por muy fuerte que le pegase, simplemente lo dejó mal herido. Victoria para Luffy y evidentemente, victoria justa. Ahora quiero hablar de esta pelea entre comillas, porque tampoco es una pelea, también es un hecho especial como el que estamos hablando de Charles antes. Pero es que también había que comentarlo por algo que va a pasar ahora actualmente en Wano. Estamos hablando de la pelea entre Luffy, Loh y Eustace Kid contra unos cuantos marines justo al salir de la casa de subastas. Aquí Luffy, Loh y Eustace Kid no se conocían de nada, simplemente se habían visto, tenían algo de reconocimiento entre ellos porque todos eran supernovas, pero nunca habían hablado ni tenían ningún tipo de contacto, no eran amigos. El caso es que en ese momento, contra los marines fuera de la casa de subastas, se formó una pequeña alianza en la que estos tres capitanes tan poderosos de los supernovas se enfrentarían a este grupo de marines. La pelea fue un cachondeo, simplemente la nombro porque es la primera vez que Luffy, Loh y Eustace Kid se unen, y me parece que en Wano también van a hacerlo, por lo que me parece superinteresante que estos tres se juntasen en ese momento. Y desde ese momento yo ya me quedé pensando, esto va a ser material para que en un futuro pase algo, ya sea que Luffy y Eustace Kid peleen, o que los tres vuelvan a unirse para pelear con otra persona, o algo así. Y finalmente vemos que así será, que puede que sea que Luffy, Loh y Eustace Kid se enfrenten entre los tres contra Kaido, algo que sería increíble. Aquí simplemente vimos como funcionaban las frutas de Eustace Kid y Loh, así que esta breve pelea de relleno contra marines fue bastante interesante, ya que nos dio a conocer los poderes de Loh, la Ope Ope Nomi y Eustace Kid con sus poderes magnéticos. Victoria claramente para las supernovas, que iba a ser si no. Y ahora hablaremos de las peleas de Luffy en Amazon Lily, la principal pelea es contra Boa Marigold y Boa Sandersonia a las semanas de Boa Hancock, pero antes se enfrentó a Bakura, una matera negra muy grande que incluso le hizo forzarse un poco, y entrar en Gia Senkot para poder derretarla, pero bueno, Bakura aparte. Vamos con la pelea importante que fue contra Boa Marigold y Boa Sandersonia, recordemos que aquí Luffy peleaba en Amazon Lily cuando estaba ya por fin separado de sus nakamas, y ya había sido expulsado del archipiélago Sabaudi al igual que sus nakamas gracias a Kuma, o por culpa de Kuma, claro, como queramos verlo. Boa Marigold tenía la Ebi Ebi No Mi modelo Cobra Real, y su hermana Sandersonia había consumido la Ebi Ebi modelo Anaconda. Estos dos enemigos para Luffy en ese momento eran bastante poderosos en esa situación en la serie. Luffy estaba totalmente acorralado, luchando por su vida, contra dos personas a la vez, dos consumidoras Zoan, y que además dominaban el Haki. En Amazon Lily todas las mujeres dominaban el Haki, o estaba bastante extendido, por lo que todo el mundo conocía el Haki. Sin embargo Luffy lo utilizaba sin quererlo, y no sabía cómo funcionaba. Vamos, que no sabía ni lo que era, al igual que nosotros cuando veíamos la serie en ese momento. El caso es que Luffy se vale el día seco, y al final consigue golpearlas bastante como para poder quemar a Sandersonia con el pelo de Marigold. Y cuando la espalda de Sandersonia se quema, y parece que va a aparecer la marca hecha por los tenriubitos, Luffy va corriendo a taparla. Para que nadie se entere de que ellas fueron esclavas, tanto Sandersonia, Marigold y Boa Hanko, la emperatriz de todas las mujeres de Amazon Lily. Entonces la pelea acabaría de esa forma, con Luffy tapando la espalda de Sandersonia, y Boa Hanko coordenando a todo el mundo que desaparezca Daría y Coliseo, o Amfiteatro. Que no viene la pelea contra Luffy, que se fueran ya. Por lo que se evacuó a la zona, porque Luffy estaba tapando la espalda de Sandersonia, y Boa Hanko no quería que se descubriese su secreto, que habían sido esclavas de los tenriubitos. Por lo que no sé si darle la victoria a Luffy, porque victoria, victoria no fue, consiguió quemar a Sandersonia en la espalda, tanto como para forzar esa situación. Pero yo no sé si contarlo como una victoria, ya que derrotar no las derrotó. Porque Luffy, pese a estar en Jack Seko, estaba teniendo problemas para golpearlas, ya que estas dominaban el Haki. Por lo que sinceramente no sé qué hubiera pasado. Además, teniendo en cuenta que era un 2 contra 1, dos usuarias Zomp, que parecían poderosas en ese momento, dominaban el Haki, Luffy estaba solo contra ellas dos. Luffy ya había peleado contra Bakura, y las hermanas de Boa Hanko, que encima estaban intentando manipular a Luffy, lastimando a sus amigas y eso. Entonces, yo no sé qué decir. Seguramente ganaría Luffy, porque es Luffy, pero un 2 contra 1 contra Luffy era bastante injusto, y además ellas dominaban el Haki. Por lo que voy a decir que es victoria de Luffy, porque terminó en victoria esta pelea de coliseo o anfiteatro, por así decirlo. Pero realmente Luffy no sé qué hubiera hecho contra estas dos. Antes de que Luffy peleara con Aníbal, también peleó contra los Blue Goris, que eran esos gorilas azules, guardias de Impel Down. También peleó con el Basilisco, y con muchas atrocidades que vigilaban Impel Down. Pero bueno, no voy a nombrar todas, porque simplemente son monstruos al azar, como ese Basilisco y los animales zoan gigantes, que bueno, eso sí deberían de tener un poco más de mención. Pero bueno, quiero centrarme en lo principal de la saga de Impel Down, y básicamente es la pelea con Aníbal, y una que voy a comentar luego. Si habéis visto que he saltado hasta Aníbal, ya sabréis por qué es. Y la victoria de Luffy contra Aníbal fue clara, pese a que luego lo rematase Kurohige. Luffy peleó con Aníbal, pero pasó algo raro. Y es que tú vas con Luffy, porque Luffy tiene que escapar, tiene que salvar a Ace y todo eso. Pero la historia te lo pinta de tal forma de que Aníbal es el bueno, Aníbal quiere ser el jefe de la prisión, tiene que hacer su deber, no puede dejar que nadie se escape, tiene que pelear con Luffy hasta el final. Y se ve que aunque sea mucho más débil que Luffy, no se rinde y da todo por poder derrotar a Luffy y por poder parar a toda la gente que está intentando escapar de Impel Down. Él tiene que hacer su deber, quiere ser el jefe de la prisión y va con todo y no se rinde. Por lo que Luffy pelea con él y simplemente está a punto de vencerle hasta que aparece Kurohige y derrota a Aníbal él mismo. Le da el golpe de gracia, pero claro, es una victoria de Luffy que ya la había vencido o que estaba a punto de vencerle, o sea, era cuestión de tiempo. Así que victoria para Luffy, que Kurohige luego entorpeció. De la pelea entre Luffy y Kurohige no voy a hablar porque realmente, pues lo comento un poco ahora, pero no había ganador. Simplemente se paró la pelea porque Luffy tiene otros intereses, Kurohige también, cada uno tenía que hacer sus cosas. Pero vamos, está claro que hubiera ganado Kurohige, que en ese momento con la Yami Yami no Mi era hiper poderoso. Y Luffy pues, sinceramente mirando al pasado y viéndole solo con el Dear Second, se me hace bastante débil. Pero es por mirarlo ahora con retrospectiva, sabiendo que existe el Dias Forth, el Haki y todas las cosas que puede utilizar Luffy. Pero mirando al pasado, veo a Luffy como muy muy débil en ese momento. Encima a Kurohige, alguien que sabemos que ahora es Yonko, por eso hablo de la retrospectiva, mirar hacia atrás. Luffy no tendría nada que hacer contra él en ese momento. Pero bueno, no se dio la pelea del todo, así que no hay victoria para nadie y gracias a Dios, porque si no, la victoria sería de Kurohige. Y ahora sé que lo estabais esperando, pero por fin voy a hablar de Magellan. No he hablado antes de Magellan porque Magellan derrotó a Luffy, pero, 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 quiero dar esta victoria a Luffy, que no es una victoria tampoco, pero quiero dársela a Luffy para poder hablar de Magellan en el análisis de victorias. Y es que Magellan sí que fue derrotado por Luffy de alguna forma cuando Luffy utilizó el Luffy Champion. Luffy no derrotó a Magellan, no le dejó inconsciente, no le derrotó en una pelea, pero sí que lo apartó para que todos pudiesen escapar. Y eso también es muy importante y yo se lo doy como una victoria, simplemente porque quiero hablar de Magellan, ¿vale? Hay que hablar de Magellan, que es un personaje increíble y le tendría que nombrar esta victoria. Además también lo estabais esperando porque he saltado hasta Aníbal sin hablar de su pelea con Magellan, que fue épica, pero no fue una victoria. Así que ahora sí que sí, Luffy victoria contra Magellan cuando Mr. 3 utilizó la Doru Doru no Mi para poner cera en las extremidades de Luffy y que este pudiese pelear con Magellan. Además luego Mr. 3 hace un muro gigante de cera en un momento súper épico y Luffy utiliza el GR Thieves para dar una gran patada al muro de cera y así empujar el Venom Demon de Magellan, logrando apartarle y que todos puedan escapar a salvo. Así que tal y como he dicho, no es una victoria al uso y en este vídeo no está habiendo muchas victorias al uso por así decirlo, pero es una pequeña victoria para Luffy porque gracias a él todos pudieron escapar. Y bueno, quiero hablar de otra victoria de Luffy y es contra Kobe. Esta victoria es importantísima, ya sé que no es una pelea larga, no es una pelea épica que vas a recordar toda tu vida, pero sí se me hace muy importante hablar de ella porque fue muy emocionante. Antes de esta victoria para Luffy que estoy contando en el arco de Marineford, Luffy peleó varias veces pero tal y como ya sabréis son todo derrotas que ya comentaré en otro vídeo. Porque Luffy peleó con mucha gente, pero su primera victoria en Marineford me parece que es contra Kobe, así que es de la que hablaremos ahora. Ya sabéis que Kobe y Luffy se conocen en el episodio 1. Desde el episodio 1 del anime se conocen, compartieron sus sueños, sus ambiciones y las ganas que tenían los dos de cumplir su sueño y de esforzarse. Luffy es el protagonista y obviamente hemos visto como él avanza, como se va volviendo más fuerte, como lucha por su sueño. Y aunque Kobe no está el 99% del tiempo en pantalla, bueno no está ni el 0,1% en pantalla, sabemos que es un personaje bastante querido, sabemos que es un personaje que también persigue sus sueños, sería igual que Luffy, que fue inspirado por Luffy, tal y como Sanks inspiró a Luffy, Luffy inspiró un poco a Kobe, aunque sea en otra dirección, no para ser pirata, sino para ser Marine y son gran Marine. Pero también hemos visto a Kobe en algún episodio de relleno o en otro tipo de episodios entrenando y luchando por su sueño, además de encontrarse también con Luffy después de Nils Luffy. Esta es una pequeña rivalidad, entre comillas, que nos van mostrando con el tiempo. Y es que Luffy y Kobe tienen una relación muy especial, y cuando les vimos cruzarse en Marineford, cuando Luffy tenía que ir a salvar a su hermano, el otro tenía que interponerse porque tenía que hacerlo, pese a que fueran amigos, fue bastante emotivo. Y que todo acabase con un puñetazo de Luffy en su cara, diciendo, tienes que apartarte, lo siento, pero es lo que hay. Por eso digo que si lo pensamos es una pelea muy emocionante, Luffy peleando con otro chico, al que él mismo inspiró a cumplir su sueño. Y si Luffy quiere que Kobe cumpla su sueño, en ese momento no le está ayudando, le está derrotando, impidiéndole mejorar. Pero bueno, ya sabemos cómo acabó todo en la guerra, y gracias a estos sucesos, Kobe desarrolló el haki. Gracias a Sans, precisamente, que es quien inspiró a Luffy. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, y decir que simplemente la victoria es justísima para Luffy. Simplemente se encontraron de camino, y Luffy tuvo que golpearle en la cara y derrotarlo. Porque tenía que salvar a Ace, y tenía que hacer cosas mucho más importantes. De alguna forma la pelea es emotiva, pero es una victoria justa para Luffy. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, y que apoyéis el vídeo dejando un buen like y suscribiéndoos al canal, para que traiga más análisis de victorias de Luffy y de otros personajes. Os recuerdo que todavía quedan un montón de victorias de Zoro y de Luffy, por lo que, si apoyáis el contenido, vendrá cuanto antes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.